respecto a las tres causales, lo que son las que están de acuerdo con las tres causales y el grupo que es la gran mayoría que está de acuerdo con la vida, que son pro vida. Y se han dado una serie de debates en la Cámara de Diputados donde cada quien ha expuesto su parecer con respecto a esta situación. Y me imagino que pregúntamele por favor a nuestro querido ingeniero ahí si me tiene listo, porque yo quiero compartir una de las participaciones más impactantes que han hecho diputados algunos en la Cámara de Diputados dando su parecer con respecto a esta situación del aborto en la República Dominicana con la intención de despenalizarlo. De manera que yo quiero compartir la palabra de Betty Jerónimo, quien es diputada. Y bueno, todo el mundo conoce a esta joven madre, Betty Jerónimo, que para poner en contexto, esta joven trabajaba en el programa de Divertido con Hochi y por eso adquirió connotación, se involucró en la política, ya está ya en este momento siendo parte de la Cámara de Diputados. Yo quisiera compartir con todo nuestro público a esta hora del día lo que fue la participación y su exposición, su testimonio con respecto a esta situación que se está debatiendo en la Cámara de Diputados, que es la dependenciación del aborto. Vamos por favor a darle audio, ingeniero José Paulino, para escuchar y compartir la participación de Betty Jerónimo en la Cámara de Diputados. Adelante. ...tiene derecho y tenemos que respetarla, pero el inocente y el niño no. Cuando un hombre o alguien mata a una mujer, es juzgado por dos, primero por matar a una mujer y matar al inocente, a un niño. Es juzgado doble, ¿verdad?, por delito, de dos asesinatos, pero cuando matamos a un inocente y hacemos un aborto, no. Entonces tenemos que ser y dejar de ser cobarde y decir la verdad. Aquí no podemos estar aquí debatiendo y decidiendo quién vive y quién no, quién somos nosotros para eso. Tenemos aquí la tercera, que en caso de malformación, los niños especiales no tienen derecho con la vida. A los diputados, a los médicos, tenemos aquí doctores, ginecólogos, les quiero hacer una pregunta. El diagnóstico fallido no existe. Que tenemos que decir que no, que porque hay malformación, no pueden hacer el niño. Yo soy una mujer, yo soy una mujer de muchas agallas y una mujer muy valiente. Pero cuando hablo de este tema, realmente quedo sin fuerzas. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí para caerle bien a un grupo o a otro no. Yo estoy aquí diciendo lo que yo he vivido. Una madre que cual, la bendición más grande cuando tiene su hijo es que se lo lleven a la habitación de la clínica. Esta que está aquí es madre de dos niños. Y nunca he tenido la experiencia de recibir mis hijos en la habitación. Porque mis hijos se debaten entre la vida y la muerte. Mi primer hijo Ángel, que su nombre lo dice que es un milagro. Permiso por favor. Mi nombre lo dice que es un milagro. Ángel, mi primer niño de ocho meses. Nació de ocho meses. Ocho meses de embarazo. Y de eso tuve que ser hospitalizada quince veces. Porque tenía riesgo. Y mi hijo y yo corríamos riesgo de vida. Gracias a Dios, a mi familia, a mi esposo. Luchando y agarrado de fe. Hoy mi hijo está aquí. Con vida con nosotros. A los tres meses. Mi niño duró nueve días en intensivo. Luchando con problemas, crisis respiratoria. Gracias. De nueve meses de lucha, de oración. Mi niño se salvó. Pero a los tres meses, mi hijo bronco aspiró. De nueve niños se salvó uno. Y ese se salvó, que fue mi hijo. Un milagro. Cuando los doctores me fueron a la habitación y dijeron, hasta aquí llegó el trabajo. Ahora solo un milagro puede salvar a tu hijo. Y ese milagro y esa fe salvaron a mi hijo, Ángel, que por eso tiene hoy su nombre. Mi segunda hija, Victoria, que el nombre lo dice, que es una victoria. Mi hija, que tiene hoy un año. Por eso decidimos no hacer la operación y esperar cuando la niña nazca. Dieron que podíamos tardar, pero teníamos el riesgo de que el corazón de la niña dejara de latir. Decidimos, y con fe, esperar el día del nacimiento. El día del nacimiento de la niña, los doctores dijeron que a los 15 días tenía que hacer una operación de corazón abierto. Cuando llevamos a la niña al cardiólogo, la niña nació con una raya blanca aquí en el pecho. Y cuando llevamos a la niña al cardiólogo, mi hija no tenía nada. Y si me llevara del diagnóstico fallido, hoy en día yo no fuera madre. Hoy en día yo fuera una mujer sufrida y soñando con tener unos hijos. Que Dios me dio este tema. Muchos quieren decir que no, que Dios y la iglesia no tienen que ver. Y quieren callarlo y decir que no podemos hablar de Dios en este tema. Pues sí, porque por Dios estamos aquí. Y por Dios hoy en día soy una mujer feliz, una mujer de fe y madre. Porque confío en Dios y hoy en día tengo ángel y victoria, que son mi mejor historia. Y por eso le digo sí a la vida y creer en la vida. Ninguno de nosotros tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Muchas gracias. Bueno, así iniciamos nosotros este contacto diario en el día de hoy. Yo creo que lo que ha dicho la diputada Betty Jerónimo, ahí está todo dicho. Por eso es que nosotros somos pro vida. Vamos a la pausa y a regreso ya está con nosotros nuestro compañero de cada jueves, Ramón Antiguo. Así que no le cambien que en breve regresamos.